La caja cuesta alrededor de entre 15.000 y 20.000 pesos mexicanos ¡Avánzale cabrón! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos, vamos a ver este video aquí con el... Brasil El día de hoy como vieron andamos elegantes Nos trajimos el smoking porque andamos con la familia Gorin Bros Y adivina de qué es este paquete ¿De qué es? Byron Trending ¡Nadie! Muy felices la verdad porque ya somos parte de la familia Gorin Bros Oficialmente, desde la página oficial Nos enviaron este paquete mis amigos desde Texas Y quiero mostrarles, queremos mostrarles en la caja Está lleno de sellos Esto es porque este video va a tener que tener más de un mes, ¿no? Casi un mes que se tenía que subir al canal Vean, está lleno de sellos de que se regresó Acá hay un hoyo No se lo dice, si venían las de paquetería Así que los de Gorin Bros Si algo de aquí dice snack, ¿sabes qué? Esto no vino, pues Esta caja cuesta alrededor de entre $15,000 y $20,000 pesos mexicanos Así que vamos a abrirla Es una caja misteriosa que nos enviaron de Gorin Bros Vamos a ver qué trae Viene ropa y viene gorra Así que vamos a darle Primero yo No agarro ni ver Regare, regare, regare Regare roja Dale De cuernudo ¡Va! Está todo más corto ya la trompa de pato Está chido, ¿no? Sí, güey Está curioso Este es como un toro Está curioso, güey ¿Dónde lo vamos poniendo? Es que no hay chance, güey Bueno, aquí lo vamos a estar poniendo Ahorita lo enseñamos todas, ¿bastu? Déjame la mano Ah, pues ya vi, güey Ya vi acá, güey Espera, te dejas hacerlo Está para allí y para la otra, ¿eh? Ay, güey Sintiéndolo, güey Es azul, güey Nada más, mira Ah, ahora me cae la roja, güey Ah, no, esto me combina A mí me lo tengo que poner Pero enséñalo primero Esta está chida, ¿eh? ¿Aquí? Enséñalo bien, enséñale Es un caballo El caballo me le nudo Está rarito, güey Me lo voy a poner porque me combina A esta, yo lo saqué Eh... Dale, dale ¿Todavía faltan cuántos? No se dan los cuantos Ah, son, son Son más de 10 o 10, no sé Son como entre 10 y 12 gorras Más o menos por ahí O a lo mejor son 10 Y vienen otros productos, tal vez A lo mejor nos arprenden Con unos 30 mil dólares ahí A lo mejor Nunca se sabe Bueno, vamos, vamos con otra vez La primera Yo digo que ahora sí viene una negra A ustedes que coloquen que vene Negra La negra Ya ves, es que güey Oye, loco Un clásico, es un clásico, eh La panterita Es un clásico de la pantera Esa ya tiene niveles De eso, Nacho, eso me combina a mí, güey Ah, Boco ¿Bocla? ¿Bocla? Sí, sí, sí ¿Y qué te sale, qué, una blanca? Güey, se trae poder Que si sacas una blanca, la... ¿Sacas piado o qué? ¿Vas, vas? ¿Para por así se me lo tiene? ¿Va poco, sí, pa? Dale, dale, pues, saca el efecto Sí, ¿cuál piensas que van acá? Azul, azul Azul Le perdieron Ya ha sentido el color, no es azul Es otra roja Ah, esta no es la que pedí Ah, la de Kong, viejo ¿Qué son? ¿Tiene un Godzilla o tiene un Kong? Ay, papá Ah, está chida esta Es chida, eh Eso no es simple Bueno, es como este color, ¿no? Ah, esto es un papel Sí, güey, es el único color Ah, güey, bueno, ya se repitió un color Ya se repitió un color ¿Ya van cuatro? Faltan seis, al parecer Pero no se ven y ver las gorras Pero ahí los vamos mostrando Y ahorita vamos a ponerlas de acá en el mueble Para que las vayan viendo Vamos a agarrar otra Igual tenemos modelos ¿Eh? Igual tenemos modelos Sí, también van a ser ¿Qué piensas? Blanca Blanca Eh, ya vieron No, ¿verdad? Ahí va, ahí va Ah, el de Chivín De Chivín De Chivín Va Está cool, eh, el color Ya, ahora sí Ahora sí Ya está ¡Hala, joder, güey! ¿Eso es para... De fútbol? ¿Fútbol? ¿Eh? ¿Está bueno eso, eh? Está rarito el color Vean, es como que... ¿Con color rarito? Está chido Pero, güey, yo nunca he visto Un juego, güey ¿Está mejor que no lo hayas visto? La fusión Sí, va 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 la fusión ¿Cuántas van? La seis, güey? Siete O cuatro Siete Siete Ok, ahí está La llave a siete Y ya siento que se están acabando Eso no me gusta Pues ya me puse triste, güey No, no Yo me puse triste, la neta, güey Quiero seguir agarrando, güey Así ¿Una blanca? Ya, ya toca la blanca ¡Ah! Esta es la mera, mera de... De... De fútbol Esa Y debería haber otro color rojo Pero no sé si suena A ver, vas ¿Cuántas faltan? Dos, ¿verdad? Dos o... A ver, Daniel, ya os doy ¿Qué te puedo agarrar más? Yo siento mucho Ya lo sentí mucho No, sí No, güey ¿Sí? Sí Nada ¡Ah! ¡Ya está! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! Esa es la que... Vendieron la que acaban de sacar Esa es la que vale como... Esa gente vale Dos mil setecientos pesos mexicanos Esta es la que acaban de sacar Literalmente la acaban de sacar La sacaron Y estuvo a la venta Decisiete minutos Y se... Y se vendieron todas Está... Está cool, ¿eh? Está cool O sea, obviamente Este... Este ya se le pasó El efecto Porque hace un mes que salió Ajá Ya Así que no Pero sí Otro pedo, ¿eh? Otro pedo Esa te combina más ¿Puedo ponerlo yo? Ah Bueno, creo que falta la última tal vez Yo digo que no Yo digo que sí Yo digo que no Yo digo que sí Debe ser un nuevo cerrado O sea, estoy agarrando... Ya... Estos dieciocho y andas en veinte ¡Oh, no! Delicia, güey Esa está hasta padre, güey El color, la lenta, güey Es que... Ah, ahí tienes una... Entendido Verde, segundo Güey, yo siento otra gorra, ¿eh? Sí, es que yo te... Dale, 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 dale Oye, te imagino que sea la que sí No, güey, no era ¡Uy! ¡Ah! Esto es chida ¿De vaquín? O sea, yo siento que son... A ver... Es color... ¿Qué color es el de mí? Ah, el caqui Ok Es color café de capuchino Y el de la otra Está chida también esa, ¿eh? Oye, no puedo presionar Pero son originales, ¿eh? Ah Bueno, también, de hecho Como yo tengo... Yo compré una de esta para... Ahorita aguanta No, creo que nos enviaron una carta Y no la leímos al empiezo A ver Bueno, creo que son los productos, ¿no? Ah, no, esto es de FedEx Ah Esto es de FedEx ¿Qué mamonía, güey? FedEx Huevos Por ahí sí, empezamos con la ropa ya No creo que sean muchas Yo creo que una o dos Dos piezas Pero bueno, igual Vamos a darle, ¿va? Saca todas Oye Oye, este paquete... Este está grande ¿De qué estamos hablando? ¿Seguimos hablando el paquete? Ok, pero... No No me digas ¡No me digas que era un gorrito! ¡Gorrito, güey! ¡Gorrito, güey! ¡Se mamaron con el gorrito, güey! ¡No te pases de mierda, güey! Yo tengo un tarro así ¡Gorrito, güey! ¡Qué chingón, güey! Un gorrito Mira, este paquete está grande Yo no digo que agarres este de acá O no sé Sí, seguimos hablando de esto Sí, sí, sí Bueno, eh ¡A ver! ¡Estápala, estápala, estápala! ¿Qué es lo playerón, güey? ¿Playero o...? ¿Qué? ¿La rompas? ¿Eh? ¿Playera o suerte? ¿Playera, no, güey? ¿Pues rompenla o no, pero? Es la bolsita Nomás no muestras rompela suadera No, no es playera, güey ¿Es playera? ¡Es playera, güey! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojito! ¡Especialmente creo que me queda, güey! ¡No me diga, güey! ¡Está perra! ¡Está chido, eh! ¡El mediano! ¡Las medianas para que no te quedaran! ¿Esto no se lo puede dar? ¿Cuál te ponlo solo aquí? Sí, yo siento que sí También se puede, ¿eh? A ver, ¿qué trae en la etiqueta? Para ver, yo nunca he visto una playera Acá, no es que... Farm, ok ¿Echo en China? Madhu Maden y Portugal ¿Cómo? No, Portugal ¿Cómo que no es en...? Yo pensaba que era de Estados Unidos la marca Ah, pues está chido A ver, a ver cuánto va a ver Cállense con la duda ¿Por qué no sale aquí? ¿O qué? No, güey ¿Otra? No, parece que no es una playera Es una playera, güey Tiene pinta de hacerlo, güey No, entonces tiene pinta de que lo va a hacer todos los días, güey ¿A ver qué estás cociendo como pollito, güey? O... ¡A la verga, güey! ¡Esta perra, eh! Tiene el gallo, güey ¡Oh, mamá! No, mamá, no, güey No, mamá, no, güey No, mamá, no, güey Guashen, guashen Ahí está el gallito Aquí dice coca Y ya, pues no mames, está cool, eh Está cool, eh Yo soy César y para mí el top 1 es... Empieza el 3, ¿no? Para que sea más... Sí, el top 3 Top 3 ¿Este es el top 3? Sí ¿Este es el top 3? Sí El gallo Ah, el gallo Ok, ok, ok Este es el top 2 Top 3 Y, pues, obviamente, este es el top 1 Sí, güey Sí, güey Sí, la neta El nombre es Mario y... La neta no hace mucha gorra, güey Esta es alguien perra, güey Oye, ve, ve Tú separa Yo la voy a poner en la vitrina, güey No, no, no va a decir yo, güey Esta en el top 3 Top 3 Bien, bien, bien Esta en el top 2 Ok, la de Chivito La de Anos Cabra Porque es loco Y, pues, el top 1 Ok, el top 1 creo que ya sabemos cuál es Bueno, pues, yo soy Ricardo La de Anos Cabra La separamos ¿Por qué? No, no es que iban a ser la top 1 No Vamos a separarlas Esta es la top 3 Está cool, está cool La de Chivito Esta es la top 2 Ah, qué rápido, ya se ha visto cuál es el top 1 Ah, sí El top 1 Ah, está bien Esta es... ¿Qué top 3? Top 3, top 2 y el 1 Me gusta la negra No, la de Anos Cabra No, la de Anos Cabra Es que también es un clásico, la neta Es un clásico Esas dos fueron las primeras Sí, sí Ah, pues, ese es mi top 3 Yo digo Ten 3 para mí ¿En el top 3? Para mí Yo digo que el Broccoli en 2 Porque todos lo expresaron al Broccoli, la neta Yo soy un tigre Mero, la neta Hoy soy el mejor, güey Este en primero Siento que hasta la... Síguense, creo que hasta acá La calidad de esto es diferente Es diferente, verdad En el DS también acá, güey Bueno, queremos agradecerle a la página de Gorin Bros Por la confianza, la verdad Somos buenos El segundo mexicano Que mandan... Que nos mandan, pues, este... Las gorras El primero fue mi compita Noir Muchas gracias por la confianza Si quieren adquirir una gorra No lo pueden ponerlo Muchas gracias, la verdad Estuvo increíble este... 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 Unboxing Esta caja, la verdad La... La... La hoodie está muy cool La... La sudadera está muy... Está muy cool Las gorras, la verdad Increíble Jamás esperé Que mandaran esta No la esperaba ¿Esta? Sí, no la esperaba Es que se mataron uno ¿Esta no es la que usó Messi? Es... Es... Esa, pero en otro color Pero... Sí, la usó Messi Sí, güey Por cierto Si este video Llega a cien mil vistas Yo regalo una gorra Eh... ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Te parece? ¿Una semana? Una semana Sí, es que... Va, una semana Una semana Bueno, espero que les haya gustado este video Eh... Pues fue todo, la verdad Me encantó Yo... Yo la verdad No esperaba que me mandaran esta Yo ayer Hablé con Gorin Bros Porque no... No me mandaban esto Y mandé un correo a Gorin Bros Creo que fue eso Lo que hizo la diferencia Para que FedEx Mandaran el paquete Creo que la... Bueno Es que lo que pasa Que la Paxingán No hay oficina De FedEx Oh no Y no las podían mandar por acá Tuve que yo viajar Para ir este... Por el paquete Pero bueno ¿Qué... ¿Qué opinas? Yo digo que nos manden otra caja Ah, sí Si pueden, ¿no? A lo mejor ni esto ni sale en el video Bueno, gente Nos vemos, suscríbanse a este canal Y... Espero que este video les haya mojado su... Mazapan Cuídense, nos vemos Y en un próximo video Si Dios se lo quiere Bye ¡Avánzale cabrón!